Patti Chapoy se desata escribiendo groserías en redes por culpa de los intrusos de Televisa. Patti Chapoy ha sido una de las periodistas más influyentes del medio del espectáculo, pero la unificación de los ex colaboradores de Ventaneando para formar el programa Intrusos en Televisa ha hecho que Patti se sienta cada vez más acorralada. Resulta que Chapoy ha dicho en repetidas ocasiones que la salida de conductores de Ventaneando ha sido porque así lo decidieron, por berrinche o por envidias, pero para nada ella ha tenido que ver con que ellos salgan huyendo del vespertino, algo que es totalmente contrario a lo que ellos han dicho, pues según ellos no han soportado la presión que Patti ejercía además de que en muchas ocasiones fue grosera. Y es que a pesar de que Patti ha dicho que los intrusos no le han quitado rating y que no son competencia para ella, la verdad es que sí han causado bastante ruido y muchos fans ya los están apoyando. Además con la entrada de Atala la polémica se hizo más fuerte. Y debido al buen desempeño que han generado los de Televisa, los ejecutivos les han ofrecido hacer un resumen semanal los días sábados, algo que puso furiosa a Patti Chapoy. Y en redes ella se desquitó, pues con las constantes ofensas y comparaciones, la periodista ya no aguantó más y despotricó contra uno de los usuarios. Aquí te dejamos los mensajes. Así que muchos de sus fans la han tachado de grosera y muchos se indignaron ante su respuesta, por lo que Patti tomó la decisión de guardar silencio respecto a ese tema, pero en pocos días tendrá que dar la cara. Y tú, ¿qué piensas de la respuesta de Patti Chapoy? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.